Oye, pues te voy a confesar una cosa y a todo el mundo. Dime. En uno de esos viajes, nunca te lo dije, pero en uno de esos viajes... ¡Ay, Dios! Yo agarré y, no sé, no te conocía tanto y te oí simpática, estabas atacada a la risa y hablabas de unas carnes asadas de Monterrey y te reías y me aumentabas la madre. O sea, me aumentabas la madre, me refiero de... ¡Casar, mamá! Y de repente agarré y volteé y dije, ¡qué simpática es! Yo estaba casado. Y entonces dije, ¡ay! Y mira, dije, si no estuviera casado, me encantaría salir con ella. ¡Ah! ¡Mira! Nunca te lo dije. Bueno, qué chistoso. La vida da muchas vueltas, aquí te lo estoy diciendo. ¡Ay, yo estoy animando! ¡Y soltera! Oye, pero sí, te lo juro que yo lo pensé. Dije, ¡ay! Me gustaría andar con Erika Buenfir. O sea, me gustaría intentar salir con ella. Fíjate, nada más que, bueno, yo no podía, evidentemente, porque estaba casado. Pero dije, ella hubiera sido fantástica para... Como que te descubrí esa vez. ¡Ah, ya!